Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 en la zona norte presentan Súbele volumen a tu fe, palabra, oración y catequesis con René Silva. Hermanas y hermanos de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, bienvenidos a Súbele volumen a tu fe, que es palabra, oración y catequesis. Hoy vamos a realizar un programa pidiéndole primero que todo al Espíritu Santo que venga. Siempre colocamos esta silla aquí para que el Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe, nos oriente. En cuanto al programa, para que mucho de lo que o lo que podamos decir en un momento le sirva a cualquiera de ustedes, pero eso solo se logra a través de la inspiración al Espíritu Santo. Que si algún hermano o alguna hermana está pasando por un momento difícil, un problema, no hay dificultad, cree que todas las puertas se le han cerrado por completo, pues que tenga plenamente fe. Pero que sea el Espíritu Santo el que nos use para decirle a usted qué debe hacer en este momento. Primero que todo, tener absoluta fe. Segundo, colocarse en manos de Dios. Tercero, pedirle a la intercesora, a nuestra madre, la Virgen María, que nos ayude. Ese es su papel, interceder y así sucesivamente. Vamos a animarnos. Hay un acontecimiento muy importante. Esta semana, el pasado lunes, fue la fecha central de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Y hoy vamos a seguir con esa alegría. Estamos en el mes aniversario, la semana aniversaria de Radio Natividad. Tenemos puntos importantes, como que ya viene el Día del Padre. También vamos a hacer una nota alusiva a ello. Y tenemos varios saludos de amigos sacerdotes y oyentes de Radio Natividad que nos cuenten. ¿Qué significado tiene para usted Radio Natividad la emisora católica del Táchira? Así que... Estoy contento de esta invitación. Ah, bueno, ya dimos el toque técnico. Era una prueba ahí que ya... Por ahí tenemos en línea ya quiénes son los audios. Tenemos a varios sacerdotes de la diócesis de San Cristóbal. Tenemos a José Gregorio León Duque, hijo del siervo Don Lucio. Tenemos a mucha gente que siente a Radio Natividad que nos dicen lo que les nace del corazón. Hay una canción que dice, me nace el corazón decirte que tú eres mi vida. Pero entonces aquí, a esos oyentes les nace decir de su corazón lo que significa Radio Natividad para cada una y cada uno de ustedes. Entonces, de eso se trata, compartir estos audios con estos hermanos o estas hermanas. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén. Este programa es presentado y patrocinado por el Santísimo Sacramento del Altar, el Sagrado Corazón de Jesús. Estamos en su mes. La Virgen María en todas sus advocaciones, San José, San Francisco de Asís, también San Miguel Arcángel y por supuesto el Espíritu Santo que lo llamamos todos los miércoles para que sea él el que venga y nos inspire. Mire, sin Espíritu Santo no hay nada. Todo lo que usted haga en cuanto a predicar la palabra de Dios, a trabajo de Dios, a orar por alguien en sanación, a pedir la bendición de Dios, de una ayuda, de una necesidad, pues tenemos que primero que todo llamar al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo y danos tu bendición, tus dones, tus frutos y así sucesivamente. Me acompaña en la parte técnica Mariana Parra. Mariana, bienvenida de nuevo. Mariana estuvo un poquito enfermita ahí, pero ¿quién la pasó sanando, Mariana? El Espíritu Santo. Bueno, porque aquí todos los días en las misas, en las eucaristías, siempre usted escuchaba por Mariana Parra, por Mariana Parra, por Mariana Parra. El que tiene fe y el que sabe que la oración tiene poder. Yo, por cierto, tengo una anécdota que me pasó el pasado miércoles porque no hubo programa, sino fue jornada de rosario. Lo cuento rápido y para que lo capte, Mariana, de lo que a usted le pasó también. Tantas oraciones, porque todo mundo aquí, todos estamos, todos estamos orando por su sanación. Y resulta que hace como 10 días nació un bebecito de personas muy allegadas, ahí de Mata, de Guadua. El papá se llama Dixon y la mamá Angie. Y la tía Adriana y la prima María Ángel. Ella me comentó que el niño nació, pero que lo dejaron en el hospital central. Imagínense, un bebecito de dos días de nacido ya en el hospital central. Le voy a decir qué hice. Le pedí al Santísimo Sacramento del altar mis oraciones personales, al Sagrado Corazón de Jesús, al Espíritu Santo, a la Virgen María de Jerusalén. Lo encomendamos en las misas de Radio Natividad. Lo encomendamos, le pedí a la hermana Fanny, le pedí al señor Alí, a la señora Isira, a las personas más allegadas que oraran por ese niño. Mateo, se llama el niño, Mateo Servita Bustamante. Y da la casualidad de que el viernes estoy en el Rosario. Lo comencé como a las cinco y media porque la persona que le tocaba antes llegó un poquito tarde. Entonces yo comencé a las cinco y media. Bien. Pero cuando voy en el primer misterio, me envían un mensaje. El niño lo acaban de dar de alta. Ya salió del hospital. Y honestamente, yo no supe qué hacer. Pero lo único que me dio fue ganas de llorar, de emoción, de alegría. Y la garganta, no me salía la voz para seguir meditando el Rosario. No supe en un momento qué hacer. Y de verdad, nunca me había ocurrido eso en mi vida. Me dieron ganas de ponerme a llorar de felicidad. O sea, como que si fuese mi hijo, pero eso es la parte que uno tiene que ver. O sea, usted no, Mariana no tiene que ser mi hermana de sangre. Es mi hermana en Cristo Jesús. Pero si Mariana está enferma, yo tengo que orar por ella. Por cualquiera de los que estamos aquí en la Casa de Oración o aquí en Radio Natividad. Entonces fue una experiencia que le viví. Pero ¿a qué voy? Si tenemos fe, todo lo que se logra. De repente, si no la encomendamos en las misas, Mariana, si no hay tanta oración, de repente no estaría usted ahí en este momento, ahí al frente del sonido de Radio Natividad. Entonces, para usted, hermana y hermano que está allá en su casa, que puede estar pasando situaciones difíciles, pues le animo a que tenga fe en Cristo Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar, en el Sagrado Corazón de Jesús, en la Virgen María. Y que por muy difícil que parezca esa situación o ese problema, todo tiene solución para Dios. Y cuando usted esté viviendo una situación, pídale a la gente, ore, 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 haga oración por mí. Y va a lograr la sanación y va a lograr que ese problema o dificultad pues se le solucione de la mejor manera. Vamos a iniciar el programa con un tema dedicado al mes del Sagrado Corazón de Jesús. El Sagrado Corazón de Jesús es patrocinante oficial de Súbele Olumen a tu Fe, que es palabra, oración y catequesis. Estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús y aquí queremos celebrarlo. Y como es nuestro patrocinante y como yo desde que tenía como 13 años, hago los primeros viernes, tengo la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y aquí en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén hay un Sagrado Corazón de Jesús muy bello, muy hermoso. Pues quiero compartir con todas y todos ustedes esas promesas que le hizo el Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque, donde estés puesta mi imagen, bendeciré la casa y los negocios. Las personas que hagan los primeros nueve viernes no morirán sin recibir los sacramentos. Vamos a escuchar este hermoso tema, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Lo disfrutamos aquí en Súbele Volumen a tu Fe, que es palabra, oración y catequesis. Súbele Volumen a tu Fe, con René Silva. Palabra, oración y catequesis. Presentaba a mi compañera Mariana Parra y por aquí quienes hablan René Silva, certificado de locutor 33.819, locutor para Cristo Jesús, para ir por todo el mundo a propagar la palabra de Cristo, para decirle a todo mundo que Cristo resucitó y que en Él es el único que tenemos que confiar. La presentación y los tips del programa están a cargo de Ana Capra, de María Ángel Cárdenas Servitá y también del Padre José Lucio León Duque. Esto es Súbele Volumen a tu Fe, palabra, oración y catequesis. Vamos a aprovechar, mi estimada Mariana, que por ahí tenemos ya en línea el contacto con quienes hoy nos envían sus saludos, sus mensajes, felicitando a Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Tengo para acá al Padre Javier García y él tiene un mensaje muy importante, se va a presentar, nos va a decir cuál es su parroquia y también ese mensaje bonito para Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Un saludo fraternal. Soy el Padre Carlos Javier García Mora, párroco de la Transfiguración del Señor en Pirineos 1 y Barrio Libertador, en San Cristóbal. Quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a Radio Natividad 101.7 FM en la celebración del décimo tercer aniversario de su fundación. Mi palabra de felicitación por su gran trabajo de evangelización para el Táchira y todas sus áreas de influencia. Pido al Señor que les bendiga, les acompañe, les proteja y que esta obra extraordinaria de comunicación de la alegría del evangelio, esta obra de formación cristiana que se realiza a través de los diversos programas, se prolongue por muchos años, que perdure en el tiempo porque es realmente una obra de Dios. Para todos, mi palabra de aliento, de felicitación y mi bendición. Padre, gracias al Padre Javier García, él es el párroco de la Iglesia Transfiguración del Señor, que como él mismo lo dijo, está ya en Pirineos 1 y Barrio Libertador. Muchas gracias por ese mensaje. Y por acá también vamos a escuchar otro mensaje muy bonito que nos lo va a dar en su propia voz nuestro buen amigo y hermano José Gregorio León Duque. Por cierto, con él tengo planificado hacer un programa de Súbele Volumen a tu Fe para hablar porque él es el que ha hecho las ilustraciones de todos los siervos de José Gregorio. Él es el hermano del Padre José Lucio León Duque, el hijo del siervo don Lucio y pues queremos que él también escuchar sus palabras de alegría por este décimo tercer aniversario de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Ahí tenemos a José Gregorio León Duque. Estoy contento de esta invitación que me hace el locutor René Silva, gran amigo nuestro desde hace muchos años de esta casa Radio Natividad para enviarles un mensaje a todos ustedes de esperanza, de hermandad, pero sobre todo es un mensaje de estímulo para que no decaigan en su misión de ser esa radio católica del Táchira y por supuesto de seguir proclamando la buena nueva no solamente al Estado sino a todo el mundo porque Radio Natividad es una señal que a través del streaming y a través de otras plataformas llega a muchos hogares. en el Estado Táchira tiene una cobertura extraordinaria pero sobre todo y más allá de la cobertura y más allá de la señal es la misión tan hermosa que cumple Radio Natividad. Cuántas personas valiosas han pasado por allí la voz de los siervos de Dios se ha escuchado a través de las ondas radiales de Radio Natividad y una de las cosas más grandes es la Eucaristía. Todos los días sea que usted la vea por YouTube a través de Radio Natividad o que la escuche a través de la emisora. Es una misión muy hermosa porque es expandir el Evangelio hasta los confines de la tierra como lo mandó nuestro Señor Jesucristo. De la mano de la Virgen de Jerusalén, Madre de Dios y Madre Nuestra, deseamos a esta emisora católica, la Radio Católica de Altáchira que siga derramando bendiciones el Señor sobre ellos, sobre cada uno de sus miembros, sobre el Señor Vladimir y sobre toda su familia pero que sobre todo sigamos siendo grandes para Dios. No importa lo que la gente piense de nosotros. Felices 13 años y un fuerte abrazo. Gracias a mi amigo y hermano José Gregorio León Duque por estas palabras tan hermosas. Ya más adelante vamos a escuchar otros saludos de amigos sacerdotes de quienes vienen a presidir las Eucaristías aquí en la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén y de muchos, de muchas personas que aman este hermoso proyecto que se llama Radio Natividad. Qué mejor momento para aprovechar y escuchar esta canción, el amigo más rico del mundo. Lo disfrutamos en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira y subele volumen a tu fe que es palabra, oración y catequesis. Bueno, también formamos parte de Radio Natividad y subele volumen a tu fe. Ahí escuchamos a María Ángel Cárdenas Servitá que es la voz que representa a los jóvenes aquí en subele volumen a tu fe que es palabra, oración y catequesis. Aprovechamos, María Ángel pertenece al Colegio Católico Betania, allá del Valle. Para ella nuestro saludo. También para allá está el Padre Sandro, para el Padre Sandro que es el párroco de la iglesia allí del Valle, pues también nuestro abrazo, nuestro saludo y que continúe allá haciéndose buen trabajo en ese bonito sector del Valle. Vamos a continuar con los saludos. Tenemos ahí también a una buena amiga que hoy es la voz que presenta subele volumen a tu fe, como lo es Ana Capra, que todos la conocemos, un programa en radio 25 años y una mujer que es un buen testimonio de Dios. a veces creemos que porque de repente se está en otro medio o como que uno es más santo que otros y hay gente que en realidad a veces hacen buen testimonio y entre eso pues quiero manifestarlo de Ana Capra, una buena mujer y muy creyente de Dios, temerosa de Dios y por eso es la presentadora de Sube lo volumen a tu fe. Ahí la tenemos con este hermoso mensaje felicitando a Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Hola amigos míos de Radio Natividad, bendiciones para todos. Qué bonito poderles saludar hoy cuando están arribando a su aniversario número 13. Que sea de alegría, de satisfacción personal, espiritual, moral. Ustedes son de ese grupo de profesionales que definitivamente hacen buena radio. La radio que une a la familia, la radio que guía, que orienta, la radio que llena el alma. Felicitar a Radio Natividad en su aniversario definitivamente es un gran honor. Un honor que como comunicadora y como ser humano me enorgullece. Felicidades para todos. Mi abrazo para mi buen amigo René Silva, hombre de fe, hombre de principios, de valores. Y por eso está con todo este grupo maravilloso también de Radio Natividad. Mi abrazo, mi admiración y mi respeto para cada hombre y para cada mujer que hacen posible que Radio Natividad llegue a los hogares, al vehículo, a los lugares de trabajo, a todos lados donde se necesita una palabra de esperanza y una oración para sanar. Feliz aniversario número 13 Radio Natividad. Soy yo, Ana Capra, y me siento muy, muy feliz por cada uno de ustedes. Feliz aniversario. Muchas gracias a Ana Capra por este bello y hermoso mensaje para Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Estamos contentos, celebrando 13 años. Para mí, el número 13 es el número de la suerte. Y ojalá que hoy, que usted, hermana, hermano, están escuchando, nos quitemos esos tabúes o esas cosas de creer que lo que es buena suerte, lo que son esto, creer en cosas que no valen la pena, que si paso por debajo de una escalera, que si se me atraviesa un gato, que si se partió el espejo, nos ponemos a creer en tonterías y nosotros mismos somos los que le traemos, en muchas ocasiones, oscuridad a nuestras propias vidas. A nuestras propias vidas. Lo decía y lo resumo, Mariana, para que nunca se le olvide. ¿Qué hacer cuando se le atraviese un gato negro en la vía? Porque la gente, ay, se atravesó un gato negro, quién sabe, que no sé qué más. Bueno, se le atravesó, ay, tan bonito el gatito. Eso es todo. Que pasar por debajo de una escalera, que tal, que eso me va, la gente dice que no se va a cazar, pero uno, que no se quiere cazar, pues pasa y va a una escalera. Entonces, usted se había preguntado, ¿por qué no me he casado todavía? Pues usted la pasa pasando a las escaleras. Cuando se parte un espejo, que es lo primero que dice la gente, ay, son siete años de no sé qué más, ¿sí o no? Entonces, a partir de ahora, ¿sabe qué hacer cuando se parte un espejo? ¿Sabe o no? Bueno, a partir de ahora, simplemente agarra el celular, agarra el teléfono y llama a una marquetería. Señora Mariana, ¿cómo está? Señora Mariana, ¿cuánto vale un espejo? Cinco por siete. Es que el que tenía aquí, se me partió, o lo partí. Eso es todo lo que hay que hacer. No ponéis a creer que si, ay, que son siete años. Nosotros mismos, los seres humanos, le traemos, le colocamos la oscuridad, pintamos la oscuridad nuestra vida. Y la gente con el número 13, ay, que el 13, que no sé qué más, no. A partir de ahora, le digo el número 13 y para muestro un botón, con el aniversario 13 de Radio Natividad a la emisora católica del Táchira. Ver el número 13 como número de suerte. A mí me encanta el número 13. Así que quítese todo ese poco de cosas porque me van a disculpar con todo respeto que ustedes se merecen, pero eso no es cosas de Dios. O sea, no parecemos a veces hijos de Dios. No parecemos de misa de domingo, no parecemos de los que meditamos el rosario, no parecemos de lo que hacemos la obra de la misericordia, no parecemos lo que hacemos la obra santa, no parecemos nada, nada de hijos de Dios porque estamos creyendo en supersticiones o cosas que en realidad no valen la pena. Así que animarnos, eso se llama en resumen cambiarle el cheat, el cheat a la vida y de seguro pues que usted también lo va a hacer en cualquiera de las cosas que esté realizando. Decía hace rato del padre, el padre Sandro Ortega, es el párroco allá de la iglesia del valle y tiene su cargo también la dirección del colegio Betania, donde está ya por cierto María Ángel. Tengo para acá otro saludo, un saludo bien especial que sé que a usted le va a gustar, el que le comenté hace rato y ya se lo voy a... Saludos para Luis, para Andreina, Andreinita que estuvo de cumpleaños el pasado lunes, ¿qué? El martes, perdón, ayer, ayer, el ayer de cumpleaños para Andreina, compañera aquí en Radio Natividad y en la Casa de Oración para Andreinita, un abrazo grande, una buena amiga, igual que su esposo, Luis, igual que sus hijos Gabriel e Isaac, ahí están reportando la sintonía y voy a colocar un audio de... que seguro muchos se van a asombrar porque teníamos tiempo que no lo escuchamos por aquí, yo en lo personal le aprecio y él también aprecia mucho a Radio Natividad, vamos a dejar que él mismo se presente y cuando usted escuche la voz inmediatamente a... ya sé quién es. Ahí tenemos este saludo especial de un sacerdote que en los inicios de Radio Natividad el padre Inyac Carlos Benítez, el padre gran amigo, lo aprecio mucho también, por aquí por esta Casa de Oración por la Capilla han pasado excelentes sacerdotes, recuerdo a mi formador espiritual, por cierto, que no lo he nombrado hoy, a Monseñor Romén Desmocada y al siervo Don Lucio, aquí también el padre Steven, Steven Harney, un hombre maravilloso, creo que lo más cercano que he podido percibir a Dios y goceo, me regaló la vida de tener un abrazo de él, de un día decirme lo está haciendo bien, decímelo en la sacristía de la Casa de Oración, darme un abrazo que me imaginé al menos como son los abrazos de Dios, no llegaré al cielo porque, uy, creo que ahorita, pero al menos, al menos logré imaginarme, ah, así eran los, así eran, así son los abrazos de Dios, de verdad que siempre recuerdo al padre Steven Harney como un excelente sacerdote, como recuerdo igual a mi formador con quien duré 30 años, Monseñor Romén Desmocada, y recuerdo siempre también a mi buen amigo al siervo Don Lucio. Tengo ahí en línea ya este saludo que lo voy a compartir con todas y todos ustedes y es, luego, le vamos a dar el comentario, pero que él mismo sea presente. Hola, mis queridos hermanos, soy el padre Luis Toro, qué legría poderle saludar hoy en un día tan especial, cuando celebramos el 13 aniversario de Radio Natividad 101.7 FM, por medio del cual se transmite el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, se transmite algo muy importante, la palabra de Dios, la buena nueva para el mundo. Dios le siga bendiciendo a todos los que trabajan en esta prestigiosa emisora y a todos quienes escuchan con alegría, con gozo, la programación de Radio Natividad. Es un orgullo para todos los cristianos católicos en el Táchira, esta radio tan maravillosa, donde día a día se va transmitiendo el querer de Dios para el ser humano, el querer de Dios para todos los cristianos y donde hay una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, una palabra de ánimo para todos los que escuchan esta prestigiosa emisora. Dios le bendiga, feliz aniversario, felicidades. Muchas gracias al Padre Luis Toro, buen amigo en esta en esta emisora y en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén compartimos un un buen tiempo y se le admira. Estos días, por cierto, hablé con él y algún día me gustaría irme con el Padre Toro a hacer todo ese trabajo por allá, evangelizar y a servirle al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Aprovecho para enviarle un saludo también a una persona que yo amo y quiero mucho como lo es, a la hermana Fanny, la hermana Fanny Quiñones. Hermana, la hermana Fanny es de verdad un ser muy especial y siempre pues si usted le quiere dar un regalo a ella, colóquela en sus oraciones y también pues también coloquemos en oración siempre al Padre Luis Toro y a todos los sacerdotes de la diócesis de San Cristóbal. Vamos a continuar, viene dentro de pocos días, de este domingo en ocho vamos a celebrar el Día del Padre. No podemos dejar fuera el reflexionar, el ver cómo le cambiamos el chip a la vida cuando hemos dejado a nuestros padres en un completo olvido, están solos, no tienen para las medicinas, a veces no tienen ni para los pasajes y lo peor, en la soledad absoluta, que sirva esta celebración del Día del Padre para recapacitar, para reaccionar y recordemos esa palabra, recordemos la palabra de Cristo Jesús porque es la palabra de Él, eso no es que lo sacamos de un librito de tal, no, es la palabra de Dios donde Él dice ve primero reconcíliate con tu hermano y vienes y me traes tu ofrenda, o sea, no podemos estar molestos o haber dejado a nuestros padres en el completo olvido y resulta que nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero si no le brindamos ese amor a nuestros padres pues lamentablemente lo que estemos haciendo pues no va a tener como un valor muy significativo para Dios, viejo, mi querido viejo, porque ya camina lento, porque tal, bueno, muévase, o sea, no le tenemos, pero eso lo voy a dejar para que luego que escuchemos el tema le vamos a agregar la parte a esta celebración que viene muy pronto como lo es el día del padre, viejo, mi querido viejo, lo disfrutamos aquí en Radio Natividad la emisora católica del Táchira y súbele volumen a tu fe. Súbele volumen a tu fe con René Silva, palabra, oración y catequesis. Los niños también formamos parte de Radio Natividad y súbele volumen a tu fe. Claro que sí, los niños también forman parte de Radio Natividad la emisora católica del Táchira. Los niños también están contentos y ya que hablamos de niños hay que orar tanto por los niños, hay que orar tanto por nuestra juventud. Últimamente no sé si usted hermana y hermano se ha dado cuenta que estamos como viendo la película de Sudoma y Gomorra los valores se pierden ver cuánto daño se le hace hoy a nuestros niños el domingo pasado por cierto veía una escuchaba perdón bueno escuchaba y veía una misa que transmiten por un canal internacional y me encanta verlas y ver cómo los niños son la presa de los depredadores de tanta gente que les hace daño que los maltrata y más que todos conocemos hay que orar mucho a veces la gente dirá pero pero qué hago pero qué hago pero qué hago claro que sí se puede hacer hay que orar usted en sus oraciones tiene que incluir a sus niños a todos los niños no tienen que ser sus niños de sangre pida por el niño del vecino por el de al frente por el de al lado por el de su comunidad por el de la catequesis por el por el sobrino por el ahijado en fin por todos los niños cuando hoy son víctimas de tanta violencia de tanto abuso y en esa historia que me llamó la atención de la misa que presidía el sacerdote el domingo y yo lo veo porque se transmite temprano por un canal internacional él contaba la historia de de una niña que las que la secuestraron cuando tenía apenas dos años y cuando tenía cinco años la la liberaron se la entregaron a sus padres y esto es ver como hay gente mala o sea que se aprovecha de un niño se utiliza un niño que que es inocente que le daña la vida y yo me imaginaba como era ese 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 transitar y resulta que la niña duró se la la secuestraron a los dos años y a los cinco años pues fue que la gente mala la la entregó porque seguro les pagaron porque no creo que sea por porcaridad ni nada por el estilo cuando le iban a entregar a la mamá a la niña pues la niña lógico ya tenía tres años se había acostumbrado a ver a otras personas como como sus padres y cuando le dice lleve lo come lo dijo el sacerdote en plena eucaristía cuando le dice váyase con su mamá la niñita le decía a la persona mala porque era una persona mala de esa gente mala que que secuestran a la gente vaya con su mamá y ella le decía no no tío se aferraba a la decía no no tío no me deje y yo analicé en el fondo y digo uy qué daño tan increíble el que se le hizo a esa niña o sea qué qué barbaridad y pues colocarle colocar todo en manos de Dios para que esa gente que vive haciéndole daño a los niños y a los jóvenes aquellos que que van a los colegios a los parques a las escuelas a llevar a los niños o a la juventud por los caminos de las drogas para que para que Dios les les reprenda para que esto reconocemos que tenemos un Dios misericordioso muy bueno muy noble pero yo en mi aspecto personal lo digo que todo tiene su límite también para Dios y así como hay personas que se han ganado ya el cielo también hay personas que se han ganado el infierno y se le han ganado sobrado ya tienen su y te dirán no pero es que va a cambiar no hay que ver que hay que tener cuidado con eso de cuando uno le hace daño a otro ser humano cuando se le hace daño a un niño a una niña a un adolescente cuando se lleva a un joven a los caminos de la prostitución cuando se lleva a un joven a una niña por los caminos de los vicios de las drogas esas personas ahí si le digo ya tienen asegurado su pase pero para el infierno y esto lo digo para que reflexionemos porque tenemos que dejar de ser como tan a que es que yo yo hago todo lo que tal y yo me arrepiento mañana pues mañana y ya ese no es el porque vamos como vamos ahora a todos le estamos llamando el abortar ay no importa eso como que si nada que un matrimonio entre dos personas del mismo ay pobrecito o sea vivan su vida pero no dañen a los demás cada quien puede tener su inclinación su vida pero pero no arrastremos a los demás yo no puedo arrastrar a a los demás con mis debilidades con mis errores pues vivo mi vida nadie se mete con él pero lamentablemente que lo que no ha entendido todavía el ser humano que ahora todas esas comunidades que todos sabemos ellos si nos quieren llevar de la mano o sea ellos no quieren que nadie se meta con ellos pero ellos si se quieren meter con todo el mundo y hacer lo que quieren y así sucesivamente y la palabra de Dios es muy clara lo dice Dios creó al hombre y a la mujer para formar una familia pero hoy al día le vamos dando rueda libre a todo ya todo es permisivo y ya no importa y así sucesivamente en todo ya por eso el que abortar ah eso no importa este tal ah eso no importa ay pobrecita ay pobrecito no hay que ver que que todos le tenemos que entregar cuentas a Dios y no es que tampoco hay cosas que que Dios no las no las no las perdonan no las pero hay unas cosas que que están pasando últimamente que que de honestidad no tienen perdón de Dios y así la gente diga ay que sí porque que Dios si Dios es bueno Dios es misericordioso nos podemos equivocar nos podemos caer nos levantamos pero no podemos estar haciendo daño terrible a a los niños a la juventud al ser humano los que hacen las tratas de personas y llamarle eso ah no como que sí como que sí eso es cualquier cosa así que que a reflexionar un poquito y en todo lo que estamos viendo pues orar lo que hay que es orar arrodillarnos arrodillarnos ante Dios porque nos estamos arrodillando está ante el hombre así que reflexionemos mucho y llegó el momento para que escuchemos un hermoso tema que lleva por título que lleva por que lleva por título Jesús es mi pastor nada me faltará lo disfrutamos aquí en sube los lumen a tu fe que es palabra oración y catequesis ya tengo por ahí dos saludos más también que los voy a compartir con todas y todos ustedes aquí en esta celebración grande del aniversario número 13 número de la suerte de Radio Natividad la emisora católica del Táchira Súbele volumen a tu fe con René Silva Palabra oración y catequesis es Radio Natividad la emisora católica del Táchira ya prácticamente se nos pasó la hora volando ¿no Mariana? ¿sí o no? se pasó el tiempo pero súper volando tengo dos audios ya prácticamente para concluir el programa y es de un buen amigo sacerdote Juan Carlos Llanes él es el párroco de la iglesia aquí de Barrancas San Miguel Arcángel por cierto el padre Juan Carlos también está encargado de los diplomados junto a mi buen amigo y hermano el padre Povedas por cierto el padre Povedas también por sus ocupaciones él ayer me había manifestado de enviar el saludo también y pues lo dejaremos para el siguiente programa tengo aquí al padre con este saludo y quiero compartirlo con todas y todos ustedes a través de Radio Natividad la emisora católica del Táchira Juan Carlos Llanes él es como lo decía párroco de la iglesia San Miguel Arcángel de Barrancas lo escuchamos mi estimado padre un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad la emisora católica del Táchira donde celebramos trece años siendo partícipes de la buena noticia de Jesús en tu vida y hoy queridos hermanos quiero regalarles esta cita bíblica de la carta a los hebreos capítulo 10 versículos 35 al 39 dice así ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que él ha prometido y mis queridos hermanos la perseverancia no es otra cosa sino seguir adelante en nombre del Señor poner en manos de Dios toda nuestra vida todo nuestro ser todos nuestros proyectos nuestros empeños para cada día parecernos más a Jesús es más en segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5 dice que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró y eso es lo que hacemos en Radio Natividad seguir perseverando como Cristo perseveró hasta el último día que Dios nos tenga aquí en la tierra nosotros seguiremos siendo parte de la buena noticia de Jesús en tu vida y por eso hoy seguimos celebrando la fe en este decimotercer aniversario felicitaciones para todos Dios les bendiga muchas gracias al padre Juan Carlos Llanes él es el párroco de la iglesia San Miguel Arcángel aquí en Barrancas y tengo otro audio también de otro buen amigo sacerdote él es el padre Gabriel Aldana él está como todos lo sabemos en la iglesia nuestra señora de Corromoto y queremos también que él nos diga con su propia voz el significado de Radio Natividad para él como sacerdote y de lo que él nos sugiere también para que todos como pueblo de Dios celebremos en grande este décimo tercer aniversario de Radio Natividad la emisora católica del Táchira Dios siendo instrumento para que el evangelio para que el mensaje de amor llegue a todas las familias que sintonizan Radio Natividad por eso es un motivo de alegría para nosotros celebrar estos 13 años así como lo hemos vivido en la Eucaristía también estos días tenemos que dar muchas gracias a Dios por este don precioso que nos ha dejado que es Radio Natividad por lo tanto también es un momento de que nosotros allí donde estemos escuchando Radio Natividad podamos dar gracias al Señor y colocar esta obra de Dios en las manos del Señor en las manos de nuestra María nuestra madre María Santísima para que podamos perseverar cada día más con mucha entrega con mucho amor a esta obra y agradecerle al Señor por todas las personas que hacen lo posible que esta emisora siga adelante porque de verdad que ha sido un gran instrumento para que mucha gente pueda acercarse al Señor pensamos sobre todo a aquellos que están solos en sus casas aquellos que en Radio Natividad se ha transformado en un instrumento de oración de estar acompañados porque se unen a través de ella a la oración de la iglesia es motivo para dar gracias y gracias a todos ustedes que nos hacen posible que podamos acompañarles en este tiempo maravilloso que celebramos los 13 años de Radio Natividad muchas gracias muchas gracias al Padre Gabriel Aldana él es de la iglesia Nuestra Señora de Coromoto ya prácticamente llegamos al final del programa se nos pasó volando pero bueno pero eso siempre llamamos al Espíritu Santo para que Él sea quien nos inspire y recordemos que en nuestras vidas sin Espíritu Santo no vamos a hacer nada no podemos hacer algo predicar la palabra meditar el Santo Rosario la misericordia la hora santa la devoción de los primeros viernes al Sagrado Corazón de Jesús lo que hagamos si no llamamos primero que todo al Espíritu Santo para que venga se aloje en nuestras vidas para cuando vamos a algún lugar y una persona necesita de sanación de oración pues llamemos Espíritu Santo ven mi hermana que está aquí al lado al otro lado necesita de sanación pero ven Espíritu Santo sé tú el que va a pasar sanándola en este momento tú que eres el paráclito el consolador sé que vas a venir en este momento y vas a ayudar o vas a pasar sanando a este hermano o hermana que lo requiere o lo necesita en este momento muchas gracias a todas y todos ustedes le recordamos que estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén todo lo que hago con la inspiración del Santísimo Sacramento del altar del Sagrado Corazón de Jesús de la Virgen María en todas sus advocaciones también San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel también San Francisco de Asís y por supuesto el Espíritu Santo que le llamamos todos los miércoles para que venga y nos inspire a hacer subele volumen a tu fe que es palabra oración y catecasis recuerdo como siempre a mis formadores espirituales Monseñor Raúl Méndez Moncada y el siervo Don Lucio le recuerdo que más tarde a través de YouTube usted puede escuchar todos estos mensajes los va a disfrutar excepto las canciones que por reglas del señor YouTube todos los días señor YouTube por favor déjenos colocar las canciones algún día llegará ese momento pero mientras tanto le seguimos orando y pidiendo señor YouTube que nos deje colocar en la plataforma las canciones para que la gente se disfrute el programa aún más muchas gracias Mariana Mariana Parra me acompañó en la parte técnica gracias Marianita nos alegra verla de nuevo regresó hasta más joven y todo y por aquí quienes habló René Silva certificado de locutor 33.819 locutor para Cristo Jesús para ir por todo el mundo a animar a mis hermanos y para decirle a todo el mundo que Cristo resucitó que Dios es el Rey de Reyes el Señor de señores y que bendito alabado y adorado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar sea por siempre bendito alabado y adorado y sagrado corazón de Jesús en vos confío nos despedimos muchas bendiciones para todas y todos ustedes si Dios lo permite el otro miércoles de nuevo aquí en Súbele Volumen a tu Fe palabra oración y catequesis la presentación los TIS a cargo de Ana Capra de María Ángel Cárdenas Servita y también de mi amigo y hermano sacerdote el padre José Lucio León Duque bendiciones para todos por hoy concluye Súbele Volumen a tu Fe con René Silva volveremos con más palabra oración y catequesis para que recargues tu fe por Radio Natividad la emisora católica desde San Cristóbal Venezuela para el mundo entero y catequesis y catequesis